Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama, lo que usted verá en este viernes. Tendremos, en general, cielos despejados, un ligero aumento en la temperatura prácticamente para toda la región. Yo le tengo el pronóstico preciso y así le cuento que la temperatura en Villa de Álvarez será de 34 grados en este viernes. Más anillos se quedan los 28. Aquí con nosotros, 34 con algo de viento. En general, un día despejado es el que estamos esperando. En los mismos 34 nos vamos por lo menos hasta el domingo. El lunes sube a los 35 grados. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias.